En estos momentos se está actualizando mucho el tema OVNI extraterrestre. Y más saliendo ya lo que yo ya decía hace años. Pero es que tengo vídeos que lo demuestran. La nave Oumuamua. Pero dénse cuenta de un detalle. No quieren que eso se revele. Aunque hay en Internet, claro, muchos vídeos, cientos, miles, miles, que hablas del tema de Oumuamua, esa nave. ¿Saben que es una nave? Claro, la NASA lo sabe. Se han filmado ventanillas y puertas y luces dentro. Pero que lo saben. O sea, no se engañen. No les engañen. Que lo saben. Y que han filmado, pues, con satélite artificial no han filmado, pero estando cerca, además. Y se han asustado que es una nave gigantesca, Oumuamua, y que hay ventanillas con luces dentro, está brillante, y puertas y motores. Es que no saben que hay una nave semejante en la Luna, donde estaba la mujer, esa de la Mona Lisa, no la NASA, no se la llevó. Pero tan tonta es la gente. Es que no sabe la NASA que en la Luna hay ciudades, y que la Luna es hueca. Pero, bueno, es que o la gente ya es, o loca, tonta, perdida, pero, bueno, si hay cientos de vosotros pies. Pero, claro, una vez más, los responsables, los responsables de decir la verdad, porque para eso se han gastado cientos y no miles de millones, en ir a la Luna, a Marte, bueno, da igual lo que encuentren, no lo dirán. ¿Cómo se come eso? Eso no es humano, claro. No es lógico que se gasten un montón de miles de millones en viajes, en viajes espaciales, a la Luna, a Marte, a otros sitios, que se hagan cientos de miles de fotografías, y que se descubran cosas de ciudades y pequeñas poblaciones, edificios, subterráneos, y naves en la Luna, antiquísimas. Y que haya una mujer dentro de una nave, que se atraiga la NASA a la Tierra, y lo callen. No callaron los de Roswell igual. Es que cada vez que se descubra algo que no encaja con el modelo reconocido de la evolución, el hombre mono y tal, tengan por cuidado que no lo harán público. Y que prohibirán de todas formas de manera que algo se haga público. Es que no lo... Tan mal está la gente que lo está viendo más investigado desde OVNI. Si hay muchos que están investigando el tema OVNI, pero están ya diciendo... Bueno, si hay militares que lo están diciendo, que hay OVNI. Ah, qué cosa, que qué... Es que es absurdo, además. Sí, sí, pero... ¿Veis cómo era verdad? ¿Y cuál es la novedad? Ahora, que se haga... ¿Cuál es la novedad? Pues ella se decía que había OVNI. Bueno, y se sigue diciendo que hay OVNI. ¿Y qué? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que ha habido de cambio? Nada. Que unas personas dicen que hay OVNI, pero lo decían ya hace siglos. Hay cientos y no miles de fotografías de OVNI y de diferentes formas y cuerpos de extraterrestres. Pero si el aire simultáneo está lleno de naves y de OVNI estrellados y de alineados... Está ahí invadido eso. Y sigue el misterio, el misterio, el misterio y no salen de ahí. Y no salen. ¿Por qué? Porque no quieren que salga. Porque no quieren que salga. Usted coja... Son ejemplos que le pongo... Bueno, el aire cimón tiene una de Navada. Intente llegar allí. Le tirotean. ¿Y eso? Bueno, es una zona... ¿Y cuál es el secreto? No lo dirán tampoco. Es que es alto secreto. ¿Por qué secreto? Es que no puede llegar uno y decir... Bueno, pero... No, no. Eso es de Nevada, ¿no? No, no. Te tirotean. Y no dicen mal. Y te matan y... Es que han intentado invadir una zona prohibida y tal. Que no pueda ni el presidente de Estados Unidos entrar en la guerra 51. Pero ¿cómo se come eso? Y es así. Y la gente lo ve. Yo sé. Yo sé. Lo he dicho mil veces. Y lo sabe. Que toda esta gente que me conoce, hombre, que yo he ido 40 años, lo más. Me conoce. Es que está el último de ellos. El Vaticano no me conoce. Y mira que le tiro a la reja tabla. Que voy a ser el promotor con el debido Dios de destruir todo el Vaticano completo. O sea, toda esa organización y hacer que se devuelvan los robados bien de ríos de cadáveres a los sudamericanos. A las zonas de las cruzadas y toda la grave. Que hicieron masivamente fortuna robando todo lo que podía el Vaticano. Como la Inquisición que mataron millones indios en Europa. y todo lo que quemaban le expolían todo. Así se hacen fortuna de una manera fantástica. Pues le voy a expoliar todo. Los descubrimientos dan tanto miedo a las élites porque todas las élites aunque parezcan van unidas. Van unidas. No sean tontos. Antiguamente bueno, antiguamente y en la actualidad antiguamente pues los reyes no le dirían nadie a dónde vienen los reyes. Hay de Canaán. Es allí. ¿Y qué hacían los reyes? Sacrificios a los vales a la reina de los cielos a la diosa madre a Isis Osiris a Remis Estarte bueno a la diosa madre a quien adora a la iglesia católica a la diosa madre si es lo mismo son los mismos y hacen los mismos rituales no saben que toda monasterio que se abre aparecen en fosas como unos cientos de cadáveres de niños y cómo se queda la gente en nada se queda igual no hacen sean preguntas no hacen análisis de a ver esos niños como harina para ir no en un monasterio en todo y es que resulta que como era monarca cuando entre voy a abrir todos los monasterios todos y van a salir todos los cadáveres de los niños desaparecidos ante toda la historia ahí no dice que es un objeto que todo inigma todo misterio por oculto no un monasterio en las fosas comunes por oculto que esté se llegará a revelar ¿qué creen? que eso va a quedar para siempre no como gran monarca profético hará el poder absoluto que se revele todo y se saque y verán como huyen todos con todo lo que puedan llevarse y dejarán eso que la gente los queme va a ser así ya no veréis además hay unas profecías que dicen de Vaticano el fin del Vaticano será que los pegaran la gente con fuego y todo el clero y todos los carnes huirán con todo lo que puedan llevarse aunque yo haré que se les polie todo lo que tengan en las cuentas corrientes de los países especiales hacia la fístima va a ser así ahí el tema ovni es muy actualizado pero aunque no se lo crean es que es que cae hasta de cajón no sé si es que la gente no puede pensar no puede calcular no puede discernir no lo sé o tan ciega está debería de seguir por ejemplo la NASA decía oiga usted nos enseña todas las fotografías y lo que se llevaron de la nave de un muama y las filmaciones miles de ellas en la nave y en los fundamentos y en poblaciones antiguas en la luna y en Marte hay colonias en Marte y las pirámides de la luna y las pirámides de la luna que nos enseñen que el mundo tiene que verlo pues no lo enseña y no puede dar justificación no es que esto esto es alto secreto alto secreto de qué quién le ha dicho usted que alto secreto quién el mundo ha habido una encuesta que el mundo prefiere que esté secreto pero que digan quién lo ha hecho y por qué motivo o sea que usted descubre como se ha hecho muchas veces por ejemplo un digamos en vez de gasolina gasoil combustibles electricidad lo que sea un combustible barato se ha descubierto hace ya un siglo hasta hace algunos años que se cortó un motor un par de litros de agua y ni contamina ni hace ruido ni gasta y sabe usted que lo hicieron al que descubrió al que descubrió un motor creo que hasta creo que fue un español desapareció se lo cipillaron ahí qué cree que quiere que la contaminación mundial que tal que la atmósfera yo conozco y ya verán como esto va a pegar fuerte lo estoy diciendo pero digamos es como profetitar lo que va a venir yo conozco por ejemplo en España las naves de Tarsis la Biblia dice que Salomón venía a España cada tres años a llevarse oro que Salomón viajaba por todo el mundo en naves voladoras hay documentos antiquísimos que están saliendo y no lo enseña si salen pero que da miedo que toda la historia de la humanidad es una farsa que toda la historia de la humanidad hay que reescribirla y que los farsantes van a tener que pagar las consecuencias del engaño que ha habido mundial yo conozco naves de Tarsis las fabricó en España si Salomón venía a España si hasta el cuerpo de Salomón que eso bueno serán temas que bueno está en España dice que Salomón aunque conoce uno la historia bíblica de Salomón hijo del rey David pues Dios por haber hecho el templo para guardar el arca de la alianza no fue para como decía Jesucristo a latigazos a ganar pasta con el templo a sacar a sacar a la gente dinero a hacer fortuna como el Vaticano a hacer negocio eso no era era para que tenga el arca de la alianza un lugar como decía el rey David si yo soy el rey Dios me ha puesto Jehová Dios me ha puesto y yo vivo en un palacio como el arca de la alianza la representación de Dios que Dios hablaba con el sumo sacerdote con el pueblo por el arca que el arca de la alianza se sacaba en las batallas de Israel para que los cananeos que iban a eliminar desaparecieran murieran todos los enemigos de Israel y decía David como yo viví en un palacio de la alianza en una tienda de campaña en el campo en un monte por ahí no, no, no y quería hacer un templo le dijo en un sueño sobre Dios no, que lo haga tu hijo Salomón y el premio le dijo a Salomón ¿qué quieres? Dios llegó a Dios el Dios de Israel le dije a Salomón ¿qué quieres? está la Biblia ¿quieres que te dé poder sobre tus enemigos? ¿grandes riquezas? ¿muchas sabidurías? ¿largos años de vida? ¿qué quieres? el premio elige y le respondió humildemente mira todas estas cosas gracias pero lo que único que te pido es que me des sabiduría para gobernar a este pueblo tuyo para que lo haga con justicia con dignidad para honrar tu nombre y Dios le respondió pues que no has pedido ni riqueza ni poder sobre tus enemigos ni años de vida ni grandeza te daré todo eso y más y le hizo el rey más rico y el más sabio venía a España para hacer un trabajo de la cobre que te va a pegar fuerte que va a ser el principio del fin del mundo podríamos vivir en la cueva de Hércules eso ya lo veré y el arco de la alianza la trajo en seguridad a España cuando dos veces dos veces la última vez del año 70 en el año 615 la rebelión de los judíos siempre contra las leyes de Dios y ya en un descanso y bueno el Salomón ya la nave de la nave de Salomón que la existe en España se llama en la Biblia la nave de Tarsis no hizo una hizo varias y hay escritos que están saliendo que no los quiere enseñar hombre que Salomón tenía naves que iba con ejércitos por eso tenía mil mujeres Salomón para que en cada nación del mundo que se conoce el nombre de Salomón por todo el mundo y nadie se imagina cómo ha llegado aquí el nombre de Salomón en la isla de Salomón en la mina de Salomón en el fin del mundo y se conoce Salomón pero cómo porque viajaba hay escritos que están saliendo que le da miedo a la gente que naves voladoras que había construido la sabiduría que le dio con lo de un ángel y llevaba con ejércitos y con unas mujeres más prominentes de cualquier país y de España tuvo mucho tiempo claro se casaba con una mujer y tenía hijos y entonces la prole de Salomón que era el representante de Jehová Dios en la tierra se extendía por todo el planeta porque entonces era el puro Dios para extenderlo por toda la tierra para que el nombre de Jehová Dios se extendiera por todo el mundo y lo conocía todo el mundo luego se hizo rebelde se volvió loco y ya se empezó a degenerarse porque le dijeron de tantas mujeres que ya las mujeres le liaron no una claro eran de todo el mundo pues mira nuestra nación se adora a Bala en otra a Moloque en otra no sé quién en otra y ya le daba igual bueno pues vamos a adorar era un error grande que le costó la ruina y el odio y la muerte pero el cuerpo solo está en España porque todo el trabajo que trajo una nave voladora el arco de la Alianza España la cueva de Hércules que está el cronvisor para que se vean todos los crímenes de esta gente de una vez para siempre en hologramas imágenes y voces de todos los crímenes que han hecho todo el magnate reyes y vaticano y logia ahí va a ser un caos claro por eso no quieren que Alberto no sea el gran monar que voy a decir una cosa que también asustará un poquito que parecerá un poco pero el que me conoce que hay investigadores de los estudios secretos que me conocen desde años saben que lo que digo es verdad y lo único que hacen es archivar esto y dicen no que este tío que este tío que sale que este tío no le podemos acabar este tío pero es un plumazo y acaba con todo él solo sabe usted en la profecía del gran monarca en la profecía que llega a España hay muchas profecías del gran monarca que tanto empezó en Italia te lo digo siempre que el primer rey que empezó en unas visiones que vendría en España al tiempo al fin un gran monarca que revelaría todos los misterios que haría grande el país español que se tendría su poder por toda Europa el gran monarca y masas de gente le seguirían el rey se llamaba Alberto Canosa no es casualidad y luego la familia de los Canosa llegó a ser la muy popular en Italia hasta la iglesia católica le ha ido santa a Tilda Canosa una de las hijas porque vio visiones también luego reyes de Escocia de Inglaterra de Portugal de España de Francia que varias épocas que había un gran monarca que cambiaría el mundo y lo más importante que el nombre de Dios y la verdad se extendería por todo el planeta una luz fulgurante pero voy a hacer una cosa que sucederá en España claro porque tengo que sacar el arca de la alianza que la vea todo el mundo y eso va a traer una atracción turística de medio mundo a España imagínense las inversiones que habrá en España una vez dijo el señor presidente de la actualidad creo que está todavía señor Pedro Sánchez una vez dijo una frase que me quedó impactado este hombre sabe me conoce claro dice le digo una cosa en un discurso le digo al Senado dice que un día España tenemos tanto poder que prestaremos dinero a otras naciones y yo me percaté porque va a ser verdad y lo único que me pensé digo como este señor presidente Pedro Sánchez sabe eso claro él ha estudiado mucho ha hablado mucho bueno este alberto no es cierto sí bonita y ha comentado y le han dicho lo que dice es verdad y este tío va a cambiar en España y el mundo entero y le soltó en un discurso y es verdad y se lo doy las gracias pero voy a hacer una cosa más importante en las profecías del gran monarca dice que también será monarca europeo o sea que no solamente en España y será tanto el poder que coja con España que se tendiera por Europa el rey más popular de Europa aparte del rey actual el señor Felipe el rey más popular el reinado la corona Inglaterra hace unos meses murió la reina Isabel y tal el marido murió también y el rey actual su hijo que quiero decir no me quiero burlar pero va a ser así el rey actual de Inglaterra que era el marido de la Isabel y ya se me lo dio que hubo se la cargaron y ya está porque la mujer no quería veía tanto horror allí que salió disparado entonces Charles está decadente la gente no le quiere además ni la mujer ni la actual un desastre la gente sabe cosas de lo que son esa gente y no le quiere nadie está desesperado además muy no sé flojo sin talento y qué significa que hay algo grande y va a salir grande en Inglaterra y eso es el augurio que ya verá como verdad no quiero dar todos los datos va a salir algo grande en Inglaterra que me llamarán a mí y seré también en relación con España el poder del gran monarca en Inglaterra también porque extenderé todo por toda la tierra lo más importante no solamente que España será de nuevo como lo dicen la propiedad del gran monarca que de nuevo España será como en los viejos tiempos cuando gobernábamos el mundo casi y volverá a ser otra vez como gran monarca y será tan grande la expansión que recibiremos de España la popularidad las inversiones que harán España que todo el mundo querrá ser español o invertir en España relacionarse con España y como dijo el señor presidente actual creo que sigue actual no estoy muy al tanto si han cambiado de gobierno o lo que sea bueno el presidente actual el señor Pedro Sánchez dijo eso que será realidad a un día seremos tan poderosos que prestaremos dinero y será verdad posiblemente será el día en que España llegará pronto tanto poder tanta riqueza tanta popularidad que habrá naciones inferiores no terremunistas o provincias que prestaremos dinero tenemos colaboradores para los países indigentes pero primero la familia es el primero lo primero que haré engrandecer España que será como en los viejos tiempos una nación tan poderosa que vamos que será una vez más el nombre y llegaremos a ser una nación como los viejos tiempos donde no se pondrá el sol una vez más en España está profético además y decir que en Inglaterra me aclamarán también porque será la profecía tan extensa que los ingleses querrán ser parte de España no solamente que nos devolverán ya lo pedí yo y no habrá problema el estrecho de libertad es de España no regalos de los viejos reyes que se regalaban unos a otros a las naciones así de regalos no es de España lo tendrán que ver no habrá guerra no necesariamente guerra porque me reconocerán como gran monarca y la aliación con España la pobidad las inversiones y lo que sacaré de España será tan grande que dirán queremos ser nosotros también parte de España donde no se pondrá de nuevo el sol ¿por qué todo esto? porque la grandeza de España y lo más importante porque la verdad el reino de Dios el nombre de Dios la esperanza del futuro y la eternidad para la humanidad será evidente en España ahí empezaré con todo ya veréis como esto lo que digo ahora pronto será una realidad muy pronto lo mejor lo más apasionante que podía pensar la persona humana empezará todo en España y muy pronto